Sigue empezando más el partido que la capacidad del partido SMLN. Es una prueba más de que sigue empezando más el partido que la meritocracia y eso no fue lo que el SMLN le ofreció al pueblo salvadoreño. Quiero decirles que estas personas todas están siendo acusadas y aquí hay una declaración del director que son por depuración y ninguno de ellos tiene mancha en el expediente. Debe de hacerse las depuraciones, siempre lo hemos pedido, pero no por cuestiones partidarias. Nosotros creemos que si el director no lo cambia, no va a mejorar la seguridad en este país y le hemos pedido la saciedad. Están manipulando a la policía, están quitando gente capaz y están poniendo gente que no tiene ninguna experiencia. Y la muestra de ello es que murieron más de 4.300 salvadoreños el año pasado.